Muy buenas noches, estimados televidentes, para nosotros es un gusto acompañarlos de esta noche en su programa Cotopaxi al aire. El día de hoy estaremos abordando temas importantes respecto a nuestro cantón La Tacunga y para ello nos acompaña quien mejor que el señor alcalde Patricio Sánchez. Señor alcalde, muy buenas noches, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en otros espacios, sin embargo gracias por haber aceptado la invitación al programa. Comencemos hablando un poco sobre los avances del plan maestro de Alcantarillado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. En realidad uno tiene que ser invitado para poder comunicarse con el pueblo latacungueño y lo único que uno debe hacer es agradecerles a ustedes la gentileza. Sí, hay temas bastante profundos de la ciudad, de lo que se viene trabajando, de lo de ayer, lo de ahora y lo que tiene que ser mañana. Y esto del plan maestro de Alcantarillado ha sido un sueño del día de ayer, una realidad de la de ahora y vamos a construir el mañana. Ya está hecho todo lo que hemos podido hacer y créanse que la satisfacción de este alcalde es hacer las cosas bien y para la ciudad, para la salud, para lo que hemos creído conveniente que ya basta de palabras sino de hechos. Entonces, contaminar el río Kutuchi sabe que definitivamente es un logro en el que nosotros podríamos imaginarnos que ni siquiera todas las vías asfaltadas de la ciudad podría solucionar la salud como es el agua. Así es, y es que sería prácticamente un sueño y volver hace muchísimos años atrás. Y este sueño ya está hecho realidad. En donde la gente decía que incluso se podían bañar en el río Kutuchi. Totalmente, con esto de las truchas que existían, estos pisiguillos que tenemos que volver a verlos. Y yo creo que ahora sí a los latacungueños, latacungueñas, después de haber bregado tanto, de haber pasado tantos escalones, para poder llegar a lo que ya en estos momentos puedo decirles, este viernes, si no es a más tardar el día miércoles de la próxima semana, ya se sube a licitación internacional la construcción de los intersectores. Vea usted, esta licitación lo maneja una unidad ejecutora que gerencia técnicos especializados para esta obra macro de la ciudad y del país. Porque siempre yo tengo en mi mente, y me han de haber escuchado todos los conciudadanos, en que el problema del río Kutuchi no es un problema local, no más. Este es un problema nacional, porque si sabemos que este río riega unas 17 mil hectáreas, imagínese usted cuánto producto produce y que son expendidos en diferentes partes del país. Esta agua contaminada, si la podríamos calificar del más del 100%, por supuesto que estaría más del 100% contaminada. Señor alcalde, el plan maestro de alcantarillado, ¿cuántas hectáreas cubre? Bueno, la ciudad de Latacunga, la ciudad de Latacunga, es más o menos los intersectores que están arrojando, los latacungueños de más o menos a 75 mil personas que son usuarios de este alcantarillado, están arrojando al río, en estos momentos casi 270 litros por segundo de aguas hervidas. Y eso es lo que va ya a recoger los intersectores para llegar hasta la planta de tratamiento. Y esta planta de tratamiento lo que va a hacer es purificar el agua, y esa purificación del agua va a ir ya a producir la fuerza de esta agua, energía eléctrica. Así está concebido el proyecto. Y es que como usted lo decía al inicio, es una obra que se le ha estado pensando desde hace mucho tiempo, y que durará en el tiempo aproximadamente 25 años. Lo que nosotros hemos dicho, y este es mi concepto, menos palabras, más acción. Y esto, créanse, es decir, todo lo que a veces la gente pregunta, ¿dónde está la obra de Patricio Sánchez? Puedo, la obra visible puede ser el puente que se hizo de la Galo Torres, puede ser el puente de la Marqués de Maenza, que son puentes que están descongestionando y que seguirán descongestionando. ¿Cómo puede ser una obra visible, por ejemplo, el edificio en la laguna? Así podría seguir inaugurando, pero la mayor cantidad de obras de Patricio Sánchez están enterradas. Saneamiento ambiental, salud, acantarillados, agua potable, y eso para mí es una satisfacción y cumplir con la ciudad sobre este Plan Maestro de Alcantarillado, yo me de ir feliz con el deber cumplido de lo que siempre se habló y hoy se hace una realidad. De esta importante obra el Plan Maestro de Alcantarillado en nuestro cantón y que habrá que tener un poco de paciencia porque durará aproximadamente dos años. Vamos a la pausa publicitaria, estimados televidentes, y ya regresamos. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con ocho casas en dos plantas, con sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos y medio baños, terraza, jardín, bodega, dos departamentos amplios, tres dormitorios, dos y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, tres locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera. Acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel, cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruáez y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Salcedo, lleno de majestuosidad, imponente y grande como su gente, con historia, cultura y tradiciones. Asiento comercial. Con el compromiso de velar por la seguridad ciudadana, mi saludo reverente al Catón Salcedo en su 98º año de cantonización. Aspirando que con el esfuerzo y trabajo de sus hombres y mujeres, continúe por el sendero del bienestar y progreso, lo hora Salcedo. Es un mensaje de la Máster Elizabethi Pantazzi Gómez, comisaria nacional de policía del Cantón Salcedo. Este es un esfuerzo de la industria municipalidad, dentro de un programa que tenemos como desarrollo social, de construir una ciudadanía saludable. Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte. Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León. Ahí está el futuro, está el semillero de nuestra parroquia, el futuro deportivo. Para ustedes mi saludo fraterno, mi abrazo y adelante mis amigos. El deporte, como todos sabemos, es salud, es energía, es amistad, es unidad. En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación, con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje. Salas de expresión corporal, sala virtual, sala de computación, canchas, arenero y rincones didácticos. Contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés. Matrículas abiertas en educación inicial y básica. Estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil. Deje a sus niños en las mejores manos. Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, CELIC. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Colegio Particular a Distancia PCI Buenas Nuevas. Obtén tu título de bachiller así de rápido, en tan solo 5 meses. Requisitos. Tener 15 años en adelante. Copia de la cédula. Una fotografía tamaño carnet. Pases de año. Matriz Pujilín. Y encuentran nuestros centros de apoyo en La Tacunga, Ambato, Ibarra y El Puyo. El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL. No pierdas la oportunidad de ser bachiller. Matrículas abiertas. Gracias por continuar junto a nosotros, estimados televidentes del día de hoy. Nos encontramos en un interesante diálogo con el alcalde de La Tacunga, Patricio Sánchez. La ciudad de La Tacunga está en crisis por la basura. Doctor Sánchez ha renunciado también hace pocas horas la ingeniera Diana Cañar. Bueno, crisis no existe. La ciudad está limpia. Lo que sí está en crisis son unos decotachos que están judicializados y que no podemos ni siquiera repararlas. ¿Cuántos son más o menos? La crisis fue hace casi dos años donde se nos entregó una empresa totalmente quebrada y donde la ingeniera Diana Cañar recibió una empresa con un saldo de 2 mil dólares. Y eso no lo decimos nosotros, sino dice los números. Y de ahí hemos bregado para poder salir de esta crisis que usted acaba de mencionar y lo estamos logrando. ¿Por qué renuncia la ingeniera Diana Cañar a la prensa de Pagal? En su texto dice claramente que es por asuntos personales. Se debería preguntarle a la ingeniera Diana Cañar cuáles son sus asuntos personales, porque no sé si es a lo mejor prematuro, después de que el alcalde los días lunes, los directores y jefes departamentales, lo único que hace es reclamar que se vaya cumpliendo las hojas de ruta. Yo el lunes trazo la hoja de ruta y tiene que cumplirse, porque de lo contrario a la gente no hay cómo mentirle. Entonces a lo mejor se molestan algunos directores, no sé, pero la renuncia está en el sentido de que tiene que atender asuntos personales. Sin embargo, la persona que asuma ahora la gerencia también debe enfrentar, digamos, de alguna manera... Bueno, es la misma compañera de Diana, también una ambientalista, la ingeniera Armijos. Ella es la que le he pedido que se le encargue este gran reto y este gran compromiso, una vez que estamos a las puertas ya de cerrar un arreglo que se ha hecho con Global Park, que es una empresa que ganó un auto arbitral y que ya es del pago inmediato sobre un millón novecientos y que se hicieron los arreglos. De todas maneras, lo que quiero contarles es que Epagal ya tiene súper hábito. Antes tenía pérdidas, unas pérdidas que se creía que el mismo paternalismo que ha existido siempre en el municipio iba a ser con la empresa pública. Si existe una empresa pública tiene que ser autosustentable y autosostenible. No tiene que estar esperanzado ni tras de esperanzarse del mismo municipio. Si no hubiese acción como dirección, como antes así lo era. Pero logramos superar con dificultades, por supuesto, pero hoy ya tenemos un súper hábito al punto que en este arreglo ya la empresa aporta con trescientos mil dólares para poder nosotros integrarnos a hacer el acta de compromiso de pago a Global Park. Señor alcalde, ya había mencionado la ingeniera Diana Cañar antes de abandonar su cargo que se va a cobrar un dólar en el sector rural y dos en el sector urbano. ¿Con qué fin este dinero? Bueno, esa finalidad que tienen que entender los conciudadanos no es como para comprar ni ecotachos, ni para comprar carros laterales, ni para comprar recolectores de basura. Es exclusivamente para el relleno sanitario que cuesta un millón doscientos mil dólares y que la Tacunga no tiene ese relleno sanitario y que hemos avanzado ya casi un 60% de la composición de este relleno. Así que no es como para... ¿No es para pagar la deuda de Global Park? No, no, para nada. Eso es muy diferente. La ordenanza es clara y tenemos que respetarlo. Y aclararles también a los amigos conciudadanos, el pago no es por lotes de terreno, ojo, es por usuario. Y es más, los que pagan son aquellos que tienen el servicio. Por ejemplo, en la parte rural hay sectores que estamos catastrando en estos momentos, no tienen el servicio, no tienen por qué pagar. El pago es mensual. El pago mensual de un dólar. Vamos a la pausa publicitaria, estimados televidentes. De enseguida regresamos. Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes. Salcedo, en sus 98 años de cantonización, te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas, toros populares, show de fiestas, serenatas, juegos tradicionales, y mucho más. ¡Te esperamos! El Centro de Formación Artesanal Atacunga está más presente que nunca. Ponga atención. Si usted ha concluido la primaria o educación básica, no importa si ya ha terminado el bachillerato, le invitamos a matricularse en nuestra institución, que le ofrece titulación en corte, confección y belleza. Decídase a estudiar estas profesiones, que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias. Mayor información en nuestras instalaciones, ubicadas en las anchas de Orellana 1337 y Tarqui. Nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo. En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación, con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje. Salas de expresión corporal, sala virtual, sala de computación, canchas, arenero, y rincones didácticos. Contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés, matrículas abiertas en educación inicial y básica. Estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil. Deje a sus niños en las mejores manos. Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, CELIC. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Colegio Particular a Distancia PCI Buenas Nuevas. Obtén tu título de bachiller así de rápido, en tan solo 5 meses. Requisitos. Tener 15 años en adelante. Copia de la cédula. Una fotografía tamaño carnet. Pases de año. Matriz Pujilín. Encuentra nuestros centros de apoyo en La Tacunda, Ambato, Ibarra y El Puyo. El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL. No pierdas la oportunidad de ser bachiller. Matrículas abiertas. Estimados televidentes y señor alcalde, un problema al que nos enfrentamos constantemente los latacungueños es a los huecos. Después de que pasamos una cruda etapa invernal, varias calles de la ciudad de La Tacunga terminaron realmente afectadas. Algo se ha tratado de solucionar este problema, sin embargo, se sigue teniendo huecos en la ciudad. Tenemos un 20% de déficit porque también no pudimos alcanzar a tener cupos del RC2 que eso lo venden en Esmeraldas. El RC2 es la materia prima para el bacheo de la ciudad junto a lo que necesitamos, el material pétreo. Ya llegó el RC2, estamos ya comprando el material pétreo y esta semana posiblemente ya harán las mezclas y seguiremos cubriendo el déficit que quedó. Porque como usted acaba de mencionar, el invierno fue tan fuerte que definitivamente se acabó la ciudad. Que se necesitaban carro 4x4 para transitar por las calles de aquí. Y es más, aprendimos a ser toreros, porque teníamos que torear tanto hueco. Pero eso es porque la vida útil de los asfaltados ya se terminaron, están terminados. Y tenemos que buscar fórmulas ya no de seguir bacha, bacha y bacha, por más bien que lo hagamos, sino buscar ya fuentes de ingresos, fuentes de financiamiento para ya comenzar a asfaltar la ciudad. Porque sí, cuando se hace el bacheo en algunos sectores se queda como montículo y la calle no queda totalmente plana. Hoy no, ya vamos creo que a ir poco a poco. He tenido que bregar tantas cosas con Ciudadanos y a usted agradecerle esta pregunta. Yo he tenido recortes presupuestarios que la Tacunga ya le han recortado el 2016 y el 2017 casi 13 millones de dólares en el país. Entonces, esos recortes presupuestarios no me han permitido que yo pueda bachar la ciudad, digamos, asfaltar la ciudad. Sin embargo, ya estamos con el proyecto y programa de trabajo. Ya vamos a iniciar con Ciudadanos. El bacheo de la Quijano y Ordóñez hasta el aquí del sur y luego cogemos la Tahualpa. Estoy pidiendo que se me haga el proyecto porque ahora ya no es solamente de un asfalto, sino también del cambio de tubería del agua potable que cada vez tenemos problemas de reventones porque también ya la tubería del agua está terminada su vida útil. Es decir, tenemos que asumir, no es que yo me quejo ante la ciudadanía. Tengo que asumir con frontal decisión estos cambios. Hay que hacerlo, pedirle un poquito de comprensión a la ciudadanía porque no nos hemos quedado estancados ni es porque no he tenido dinero o mala voluntad o mala fe de hacer las cosas. ¿Quién nos sueña tener una ciudad linda? ¿Quién nos sueña como tener esa avenida de la Salache que estamos haciendo? O la obra del Molinero, señor alcalde, que hubo un poco de polémica de los habitantes de este sector. ¿Qué pasó con esto? Una obra que nosotros descongestionemos tanto la ciudad y descontaminemos la ciudad, pero hoy vamos a dedicarnos como la gente. Sí, cierto, nos critica dos... ¿Cuáles son los argumentos para oponerse a esta obra de los habitantes de este sector? Porque un señor que tiene una licorera que vende el Velux dice que a lo mejor no venda. O sea, así de sencillo. No, esto no es para intereses particulares y es más, yo no quiero imponer un criterio que me obliga el plan de desarrollo urbano, el plan de ordenamiento territorial, a mí me pide que se haga esa obra y por eso se pone el rubro de la ciudad, no como este señor decía, en vez de eso hay que hacer colectores, cierto es que necesitamos, pero esos rubros desde la ciudad, que hay que invertir en la ciudad, ¿para qué? Están hechos los estudios desde el 2016 hasta el 2018, así que esa obra va a descongestionar, como le digo, son 20.000 vehículos que pasan diarios, 20.000 vehículos, imagínese usted, para cruzar San Felipe necesitamos cuarto de hora, hoy con el puente, digamos el deprimido, vamos a estar dos minutos. Y esto definitivamente es muy importante para todos los latacongueños que transitamos por este sector. Vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos. Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes, Salcedo, en sus 98 años de cantonización, te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas, toros populares, show de fiestas, serenatas, juegos tradicionales y mucho más. ¡Te esperamos! El Centro de Formación Artesanal Atacunga está más presente que nunca. Ponga atención, si usted ha concluido la primaria o educación básica, no importa si ya ha terminado el bachillerato, le invitamos a matricularse en nuestra institución que le ofrece titulación en corte, confección y belleza. Decídase a estudiar estas profesiones que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias. Mayor información en nuestras instalaciones, ubicadas en las Sánchez de Orellana, 1337 y Tarqui. Nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños, terraza, jardín, bodega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera. Acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel. Cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visite nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Salcedo, lleno de majestuosidad, imponente y grande como su gente, con historia, cultura y tradiciones. Asiento comercial. Con el compromiso de velar por la seguridad ciudadana, mi saludo reverente al Catón Salcedo en su 98º año de cantonización. Aspirando que con el esfuerzo y trabajo de sus hombres y mujeres continúe por el sendero del bienestar y progreso. Lo ora Salcedo. Es un mensaje de la Máster Elizabethi Pantazzi Gómez, comisaria nacional de policía del Cantón Salcedo. Este es un esfuerzo de la industria municipalidad dentro de un programa que tenemos como desarrollo social de construir una ciudadanía saludable. Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte. Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León. Ahí está el futuro, está el semillero de nuestra parroquia, el futuro deportivo. Para ustedes mi saludo fraterno, mi abrazo y adelante mis amigos. El deporte como todos sabemos es salud, es energía, es amistad, es unidad. Colegio Particular a Distancia PSI Buenas Nuevas. Obtén tu título de bachiller así de rápido en tan solo cinco meses. Requisitos, tener 15 años en adelante, copia de la cédula, una fotografía tamaño carnet, pases de año, matriz Pujilín. Encuentra nuestros centros de apoyo en Latacunga, Ambato, Ibarra y El Puyo. El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL. No pierdas la oportunidad de ser bachiller. Matrículas abiertas. Continuamos, estimados televidentes. Señor alcalde, algo que generó realmente preocupación entre los ciudadanos, los sectores de la producción, las cámaras y las autoridades, fue el tema del aeropuerto. ¿Cómo han estado trabajando ustedes y cuáles han sido las últimas acciones que se han realizado a fin de poder, de hecho, ya que se haga realidad la repotenciación del aeropuerto Cotopaxi? Bueno, es que no nos ha causado nada más preocupación, nos causa preocupación hasta el día de hoy. Estamos esperando que comiencen ya a volar, a despegar estos aviones de AER Caribe que nos dijo el Ministerio de Transporte que ya había un acuerdo y la DAC nos dijo lo mismo, que ya comenzaban a operar. Esperemos que, dijeron fin, ya estamos en el fin de mes, esperemos que muy pronto ya veamos volar a estos aviones, pero nosotros no nos hemos quedado cruzados en las manos. Primero porque este aeropuerto tiene que dar frutos. Este aeropuerto no puede ya estar en discusión las bondades que presta. En el mundo entero, logística, la parte meteorológica, vientos, en fin, este aeropuerto brinda todas esas comodidades y está considerado como uno de los mejores de Sudamérica, el único que tiene casi, tiene cuatro kilómetros de aterrizaje. ¿Se dará paso realmente a la propuesta que usted tiene de tener la administración del aeropuerto? Ahora lo que nosotros le hemos puesto ya, basta de habladurías. Yo soy un hombre muy práctico y por eso al ser el éxito que yo he tenido en mi vida privada y también el respeto a la vida pública. Hemos pedido, el Consejo sacó una resolución municipal pidiendo la administración. Vean ustedes, dirán, algunos todólogos entendidos en esto de aeropuertos, ¿y cómo? ¿Una administración? ¿Con qué dinero? No. Nosotros podemos hacerlo esto. La administración se pide para nosotros poder concesionar, porque así se iniciaron las concesiones del aeropuerto internacional de Guayaquil, el aeropuerto de Quito. Ahí está la quipa, porque no nos deja funcionar, porque parece que hay un celo vivo de que aquí, como es alternativo, ahora sí hay aerolíneas que puedan funcionar desde aquí con frecuencias y rutas ya específicas. Y eso es lo que estamos pidiendo y estamos por buen camino. Yo creo que la presencia del presidente de la República en sitios y que nos dio la oportunidad de poder conversar unos 25 minutos, que es bastante poder conversar con un presidente, ahí le planteamos tres temas. El primero, el aeropuerto, que muy gustoso dispuso al Ministerio de Transportes a que se vaya trabajando en la fórmula que pidió el GAN municipal, es decir, ya no se llama la administración, sino la delegación, y el Ministerio de Transporte ya delegó a sus técnicos, la DALA delegó a sus técnicos, yo delegué a mis técnicos, en estos momentos están armando el proyecto del modelo de gestión para el aeropuerto. Claro, todo funciona con proyectos, y estos proyectos son con gente entendida en la parte aeroportuaria. Estamos por buen camino. Al presidente se le pidió también que una vez que nosotros descontaminamos el río Cotuche, tenemos dos etapas subsigientes, porque en plan maestro del acantarizado no es solamente la descontaminación del río, sino el cambio del acantarizado a la ciudad, también muy gustoso, y también otro tema fundamental es que vamos nosotros a hablar del centro de faenamiento que posiblemente nos darán la viabilidad técnica del Ministerio de Agricultura para ya comenzar a construir después de unos dos meses. Entonces, y temas como el que nos ha confirmado que va a participar de la sesión solemne del 11 de noviembre y que ahí prácticamente haremos planteamientos a más de los que están si nos ratifican, nada más. Que de hecho sería muy importante la visita del presidente de la República en la sesión solemne. Y vamos a comenzar a conversar un poco y profundizar sobre las fiestas de la Tacunga después de la pausa. El Centro de Formación Artesanal Atacunga está más presente que nunca. Ponga atención. Si usted ha concluido la primaria o educación básica, no importa si ya ha terminado el bachillerato, le invitamos a matricularse en nuestra institución que le ofrece titulación en corte, confección y belleza. Decídase a estudiar estas profesiones que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias. Mayor información en nuestras instalaciones ubicadas en las Sánchez de Orellana 1337 y Tarqui. Nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo. Salcedo lleno de majestuosidad, imponente y grande como su gente, con historia, cultura y tradiciones. Asiento comercial. Con el compromiso de velar por la seguridad ciudadana, mi saludo reverente al Catón Salcedo en su 98º año de cantonización. Aspirando que con el esfuerzo y trabajo de sus hombres y mujeres continúe por el sendero del bienestar y progreso, Loora Salcedo. Es un mensaje de la Máster Elizabeth Tipantazzi Gómez, Comisaria Nacional de Policía del Cantón Salcedo. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños, terraza, jardín, podega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera. Acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad, conjunto habitacional El Vergel. Cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visite nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes, Salcedo, en sus 98 años de cantonización. Te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas, toros populares, show de fiestas, serenatas, juegos tradicionales y mucho más. ¡Te esperamos! En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación, con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje, salas de expresión corporal, sala virtual, sala de computación, canchas, arenero y rincones didácticos. Contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés, matrículas abiertas en educación inicial y básica. Estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil. Deje a sus niños en las mejores manos. Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, CELIC. Este es un esfuerzo de la industria municipalidad dentro de un programa que tenemos como desarrollo social de construir una ciudadanía saludable. Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte. Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León. Ahí está el futuro, está el semillero de nuestra parroquia, el futuro deportivo. Para ustedes mi saludo fraterno, mi abrazo y adelante mis amigos. El deporte como todos sabemos es salud, es energía, es amistad, es unidad. El deporte Bueno, nos ha confirmado el señor alcalde que el presidente de la república va a estar en la sesión solemne y esto sí es muy importante, una buena noticia para todos los datacungueños. Sin embargo, señor alcalde, ¿cómo avanzan los preparativos ya para la mamá negra? ¿Se tienen ya los posibles personajes? Esa es la pregunta del cajón y que nos nos ataña a todos los datacungueños y yo casi no participo activamente en esto del escogitamiento de, por supuesto, que hay personas y personalidades valiosas en la ciudad, yo soy malo, pero he delegado a la licenciada Gladys Baca que ella vaya presidiendo lo que es del comité de la mamá negra y también delegado del consejo municipal está el doctor Carlos Mirana, quienes son los encargados inclusive de dar las buenas nuevas. Hoy mismo hay una reunión donde ya se van a sacar los nombres para ir planteándoles que han sido nominados personajes importantes de esta gran comparsa. ¿Señor alcalde habrá cambios en las jochas? Bueno, las jochas son las mismas, la alegría es la misma, yo no pienso que debe haber cambios, la jocha es la alegría, la banda, el volador, yo en esto sí participo activamente porque inclusive para quien es jochado, le gusta que esté el alcalde, no es por vanidad que lo digo y que esté también los miembros que están realizando esta actividad como la presidenta del comité, como el delegado del consejo, todos hacemos causa común porque también mucha gente me ha dicho que yo me dedico a las fiestas, no, yo participo que es muy diferente porque me invitan y donde me invitan yo asisto porque tienen generosidad y cariño para que me inviten y más aún cuando es nuestra fiesta la identidad un año más de aniversario nuestra emancipación política hay que hacerlo por lo grande y hay que hacerlo yo siempre digo hagámoslo bien hecho todas las cosas y va a ver que van a salir unas bonitas fiestas hoy ojalá ya tengamos los nombres mañana la licenciada Gladys Vaca será la encargada la que dé ya la primicia a los medios de quienes ya serán nombrados yo creo que sí mañana habrán nombres que apuntarán hacia el desarrollo que han realizado en la ciudad y como hay tantos esperemos que nos acepten porque también es otra cosa que acepten con voluntad porque quien va a ser personaje tiene que tener esta alma de mamá negrero este cariño de festividad esta alegría de la que contagiamos a todos porque la mamá negra es un imán es el contagio a los propios extraños y todos los ataques estamos muy entusiasmados por las fiestas por estas festividades señor alcalde antes de finalizar el programa ya se ha extendido la boleta de captura para el líder de Avanza usted de pronto ha pensado en desafiliarse dado estos hechos que se han estado suscitando bueno desafiliarme no yo creo en la social democracia y por eso participo de Avanza Avanza tiene su idea propia su ideal propio es la pluralidad es la democracia en sí entonces yo no pero el hecho de que se haya pero es una persona yo no puedo responder pero era líder del partido sí pero si es líder y tiene y si ha cometido algún error tiene que ser juzgado yo no participo es más todavía está en presunciones y no pueden atacarle si es que no comprueban lo contrario como dicen en leyes si no se comprueba lo contrario sigue siendo inocente de culpa entonces esperemos que no sea tan y si es así y si la justicia cree que es así señores se pierde un líder se pierde un director pero tenemos que cambiar los partidos políticos no nacen porque solamente puso el contingente director del partido sino todos todos firmamos para que nos apoye el consejo electoral y nos califique somos calificados somos partido político yo me quedaré comiendo mi moroncho con la lista 8 muchísimas gracias señor alcalde por haber aceptado la invitación el día de hoy y a ustedes también estimados televidentes por habernos acompañado hasta una próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias!